Oye papi Raúl te estas poniendo viejito Y que buenas son las viejitas, viejas canciones digo Bueno que llego Raúl Zuntasín para hacerlos bailar en todo el mundo Alza el volumen DJ que quiero olvidar mis penas Voy a referir, voy a referir lo que dijo el niño antes de morir Voy a referir, voy a referir lo que dijo el niño antes de morir Tres hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón Tres hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón Mándale a cocer pollitas de arroz para que la gente tenga que comer Mándale a cocer pondito de chicha para que la gente tenga que beber Mándale a cocer pondito de chicha para que la gente tenga que beber A mi gente linda, allá en la costa, sierra, oriente y galápagos Con más chayullos Que vengan mis guaguas, mi mujer también Vengan mis compadres, mis suegros también Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujercita la ollita de arroz Y que vivan mis guaguas que ya están grandes Que vivan Ya nos llevarán presos Música 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 Música